A la señora Georgina Magdalena Rodríguez Gutiérrez. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este poder legislativo y sin duda como lo establecen nuestras bases de esta convocatoria le concedemos el uso de la voz por tres minutos para que nos exponga los motivos de su idoneidad a este cargo. Bienvenida y adelante licenciada Georgina Magdalena Rodríguez Gutiérrez. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, estimados miembros de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. ¿Puede acercar un poquito más el micrófono, por favor? Si gusta lo puede mover hacia usted. Gracias. Es un honor tener su atención. Esta es mi breve exposición de por qué me considero idónea y capaz para obtener la titularidad del órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Soy contador público, tengo una maestría en administración pública, actualmente estoy estudiando el doctorado en gobierno y gestión pública y adicionalmente tengo un diplomado en alta dirección. Entre los diversos cursos y capacitaciones que he tomado, para mí es importante mencionarles los que están enfocados a mi buen desempeño como titular de un órgano interno de control, como son innovación gubernamental al día, proceso de solventación de observaciones de auditorías estatales y municipales, contabilidad gubernamental, ética y responsabilidades de los servidores públicos, proceso de armonización contable, el servidor público de excelencia, registro de transacciones en la contabilidad gubernamental, planeación estratégica, programa operativo anual, derecho internacional, entre otros. En su mayoría, impartidos por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Quintana Roo y por el Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo. En lo que se refiere a mi experiencia laboral en el servicio público, considero que todos los cargos que he ocupado me han enriquecido en experiencia y conocimientos en el control, manejo y fiscalización de recursos públicos, en auditoría gubernamental, en contabilidad gubernamental y en responsabilidades administrativas. Los cargos que he ocupado son desde jefe de departamento de ingresos propios, jefe de departamento de contabilidad, director financiero y director financiero y presupuestal. Actualmente me desempeño como contador público independiente y he trabajado durante catorce años en el servicio público, en la rendición de cuentas sin denuncias por faltas administrativas graves y no graves en mi haber. Mi propuesta de trabajo en el órgano interno de control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo es en lo general asegurarme de que todos los recursos financieros, humanos y materiales que les sean asignados sean ejercidos en la defensa de los derechos humanos. De igual manera, propongo desarrollar y ejecutar programas para prevenir, atender, investigar y en su caso resolver faltas administrativas, apegadas siempre al marco jurídico y respetando los derechos humanos contenidos en la convencionalidad y en la constitución, tanto entre los particulares como de los servidores públicos, así como impulsar acciones para perseverar en el apego al código de ética. ¿Es cuánto? Agradezco su atención. Gracias licenciada Rodríguez, compañeras diputadas, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, este, le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, con permiso. Muchas gracias por participar en esta convocatoria. Gracias.